hola amigos bienvenidos a toy tester vamos a ver una emocionante partida a la cucaracha entre sky y zuma verdad chicos sí vamos a jugar a la cucaracha que es súper divertido y te voy a ganar sky de eso nada zuma a mí se me da genial venga pues vamos a explicar en qué consiste el juego verdad sí vale mirad esta cucaracha tiene que caer en una trampa hay cuatro trampas y cada uno vamos a elegir una las otras dos la cerraremos para ello tiraremos este dado de aquí y tendremos que ir haciéndole camino según el cubierto que saquemos pues venga os voy a encender la cucaracha y sky empiezas tú vale venga voy a tirar bien puede elegir que cubierto quiero mover pues el tenedor de aquí genial ahora tú zuma un coche y un cuchillo a ver qué cuchillo muevo déjame pensar tengo que conseguir que venga aquí a la izquierda mira mira ya casi la tengo a ver sky que te toca otro cuchillo me parece si un cuchillo muy bien pues venga sky tienes que cerrarle el paso a la cucaracha a ver déjame pensar ya lo tengo jajaja lo he conseguido ha entrado en mi trampa se está comiendo el queso oye oye quiero la revancha quiero la revancha venga pues vamos allá empieza sky y puede mover el cubierto que ella elija voy a mover el tenedor a ver si viene aquí ahora me he puesto en otra trampa mirad zuma también ha sacado un interrogante puede elegir qué cubierto quiere abrir pues voy a abrir un ay 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 que no lo sé déjame pensar ella y ella y que hago ahí es que no quiero perder otra vez hay 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 venga este este hay hay cuando me ha costado venga sky que te toca una cuchara habéis visto sky tiene que abrir una cuchara venga sky esa ay 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 sky que vas a perder no venga ahora le toca a zuma y zuma ha sacado otra cuchara a ver esa de aquí perfecto esto está muy emocionante sky puedes abrir el cubierto que tú quieras hay pues voy a cerrar esa cuchara de aquí uy 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 qué partida más emocionante chicos venga zuma puedes elegir qué cubierto quieres abrir pues está de aquí ay 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 que esto cada vez está más emocionante sky te toca a ver una cucharita genial cual abrimos sky está de aquí está de aquí vamos a cerrar está de aquí hay que la cucaracha está atrapada venga zuma elige qué cubierto quieres abrir puedes elegir el que tú quieras el tenedor venga ay 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 venga ay 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 y que me parece que se va directa a la trampa de sky la cucaracha oh sky eres una campeona te lo había dicho zuma se me da fenomenal guiar a la cucaracha hasta mi trampa jaja he ganado bueno pues otro día ganaré yo